A ver, Dr. Petro, analicemos una a una las afirmaciones de su algo de Silvana Otrín. Respuesta de José Ocdolo Gaviria a través de su cuenta de x arroba José Ocdolo al mensaje del presidente Petro sobre las protestas del día domingo 21 de abril. Primero, las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más de un millón de personas en todo el país. Segundo, fueron fuertes en Chía, su lugar de residencia. En proporción a su población fue la manifestación más nutrida. En Cali, en Barranquilla, en toda la nación. En ninguna parte del país fue débil la presencia ciudadana. Tercero, las marchas respetaron el orden. No hubo violencia. Fue una fiesta de la democracia y una reivindicación de la libertad de expresión. Cuarto, el principal objetivo fue proclamar una férrea y legítima oposición a la reforma de Petro y neutralizar sus perniciosos efectos. En cambio, el gobierno está ejecutando un autogolpe de Estado compartimentado. Por ejemplo, ya le dio en el sistema de salud y hay otro en el desarrollo, el saboteo de la infraestructura de Antioquia. Quinto, también protestó el pueblo porque este gobierno mantiene una captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares. Sexto, los manifestantes rechazaron las reformas estatistas que hacen que los políticos se crean en ruedas de dinero que proviene de los ciudadanos impuestos. Séptimo, el rechazo a su gobierno era mayoritario en las clases reales. Hoy no es en todos los sectores económicos, políticos, edades y centros. Octavo, sus redes y sus mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira, ejes centrales de su mensaje, no han sido eficaces. Por eso las fuerzas populares se manifestaron este domingo contra su gobierno. Ahora usted le pide a esas fuerzas populares que se manifiesten contra sí mismas el primero de mayo. Visque para que suene también la voz popular. Noveno, ¿cómo así que si la derecha quiere burlar las elecciones y respetar el voto del pueblo no habrá entendimiento? Las elecciones fueron en junio de 2022 y estamos en abril de 2024. ¿Cómo se puede burlar retrospectivamente unas elecciones? Lo que usted quiere decir, más bien, es que usted está por encima de la ley y que su triunfo electoral le da patente de costo para gobernar como le plazgo, sin consideración a la correlación de fuerzas en el Congreso, a las decisiones de la justicia y sin respeto por la opinión pública mayoritaria. Décimo, la suerte de un gobierno no puede depender exclusivamente del apoyo del pueblo. La democracia moderna no es plebiscitaria, es algo mucho más sofisticado. Existe separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial, y mecanismos de control y equilibrio entre ellos, separación de funciones, independencia de los poderes y supervisión mutua. Saludos.